En marzo se cumple un año de la entrega de las obras de relleno de las playas de Cancún y Playa del Carmen y aunque se erosiona alrededor de la mitad, en los arenales de Benito Juárez aún quedan unas márgenes bastante amplias. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, reconoce la erosión pero advierte que no es más de la prevista y que la CFE continúa el monitoreo mensual además de que se pide reactivar el fideicomiso a la brevedad. Esto tanto el gobernador como el secretario de Sintra ya lo tienen previsto para el próximo mes. Sabemos que ya se tiene un plan B de qué pasaría en el momento que tuviéramos un fenómeno como un huracán o alguna tormenta fuerte. El empresario considera que ante la proximidad del inicio de la temporada de huracanes para la zona, el próximo 1 de junio, ya deben estar listos todos los mecanismos, sobre todo los económicos. Y detalle en qué consiste la alternativa. Serían bancos nuevos porque ya se explotaron los bancos existentes para no erosionar la morfología de las playas ni de las costas y tener un mecanismo de dragado, ya sea una compañía nueva o una draga que esté por la zona. El dirigente de la hotelería organizada precisa que la Comisión Federal de Electricidad les informa que ya ubica algunos depósitos que servirían en el momento en que se necesitará verter más arena en los litorales de Cancún. Cita que la duna es mucho más amplia que hace años. Es decir, la arena debajo del nivel del mar demuestra los resultados de la recuperación y sobre el origen de los recursos para mantenerla, indica que es lo que se dialoga con el Estado. Una bolsa específica por parte del gobierno federal o estatal para este proyecto nuevo o una fórmula en la cual todos participemos para que estemos blindados ante un fenómeno. De la Peña Segura dice no recordar el remanente con el que queda el fideicomiso y menciona que las playas son un ente dinámico y viviente y que actualmente el promedio de ancho y seco oscila entre los 45 y 50 metros. Hay hoteles que tienen una afectación como de 30 y pico de metros, hay hoteles que tienen hasta 70 metros de ancho de playa, como es aquí la zona de Punta Cancún, que es la más beneficiada por el espigón, siempre va a estar cubierta. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Notivisión, Carlos Águila Arreola. Notivisión, Carlos Águila Arreola.